Yo recuerdo el día que tú te fuiste Loco en mi alcoba, me encontraba solo y muy triste Me levanté y ya tú no estabas Me sentía muy frío y muy vacío en esa cama Sé que otro vio tu lágrima caer Fuiste buena mujer y yo el que no te valoraba No me importaba nada cuando me escapaba Llorando te quedabas y ahora el que llora soy yo Ay, qué soledad Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Oye, 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 oye Llegó la cosecilla Rufo Maravilla de Robin Redilla Y si un día te vuelvo a ver esto es porque te diré que mucho te extraño Que me hace daño que ya va un año Sigo pensando cómo fue que pude perder la fe Me acuerdo que tú y yo éramos uno los dos Vino el descontrol y te fallamos Extraño el sabor y ese calor que me dabas al amanecer También recuerdo yo Con todo el daño que te hice Como quiera me recibiste Y me aceptabas en tu cama Y me pregunto yo Te fuiste y no te despediste Vale todo lo que te hice Y ahora el que llora soy yo Ay, qué soledad Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Y ahora el que llora soy yo Y nace yo trace